Dios me les bendiga. Miren, en esta tarde les voy a enseñar la joya Ceperdi o frijolito verde. Esta joya que es de los Himalayas y miren, tiene un aroma a jazmín. Miren su floración. Ella está en plena floración ahorita. Miren nomás qué bonita se ve. Está llena de flores. Y yo dije, les tengo que hacer un video porque cada año que viene, digo que les hago un video y se me pasa. Miren, aquí va a tener más flores. Así es como ella empieza. Como pueden ver aquí, en esta que está aquí. Miren, aquí apenas le van a brotar. Pero sí, esta es la joya Ceperdi o el frijolito verde conocido en otros países. Es una joya preciosa, hermosa. La verdad que yo me quedo admirada con ella. Miren, los cuidados que yo le doy a ella. Miren, esta joya es una hermosura y no necesita muchos cuidados. Es una joya muy fácil de cuidar. La mera verdad que nunca la he propagado. Miren qué bonito este ramo que tiene aquí. Miren qué precioso. La mera verdad, yo nunca la he propagado. Yo la tengo ya hace cuatro años. Y miren, así se ve aquí el sustrato. Lo único que le pongo es osmocote. Miren, y siempre está. Ella ya floreció ahorita y va a volver a florecer otra vez después. Pero miren cuántos pedoncos tiene, cuántos. Miren, aquí también le va a salir. Esta pena se va a abrir, miren. Pero está bien bonita. Una joya fácil de cuidar. No necesita muchos cuidados. Nomás que le eches agua y abono. Y ella va a estar muy bien, miren. Miren, déjenme enseñárselas cómo se ve. Es una paganta madre. Ya tiene conmigo cuatro años. Miren, miren qué bonitos, miren. Ay, no, toda una hermosura, toda una hermosura. Y como les digo, huele mucho a jazmín. Está muy bonita. Miren sus hojas. Están bien largas. Están bien largas las hojas. Están bien bonitas. Y miren qué preciosa. Como yo les digo, lo único que necesita es que le pongamos abono. Ah, de los cuatro años que tengo con ella, cuando la adquirí, la cambié de maceta. Pero de ahí no la he cambiado. Porque me he dado cuenta que a las joyas no les gusta mucho que las muevas. Ellas les gustan los lugares pequeñitos. No quieren que las pongan en macetas grandes. Yo creo que ella está muy bien aquí, miren. Está muy establecida. Está muy bonita. Ay, es que yo solo de admirarla. No puedo creer que está tan preciosa, miren. Miren qué bonita. Está peludita. Sí ven que sus hojitas son peluditas, miren. Se fueran como unos botones, miren. Qué preciosidad, de verdad. Y con razón, yo me acercaba a las plantas. Yo las estoy oliendo. Y decía, ¿de dónde me viene ese olor? ¿De dónde me...? La tengo... Otro dato. La tengo debajo de un árbol. Cosa que le da el sol de la mañana. Y la tengo debajo del árbol. Y le da sombra. Y ahí está. Y ya está tranquila. Miren, vamos a contar cuántas son. Son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Será que todas tienen diez? Vamos a contar aquí. A ver, nunca se me había pensado en contarlas. A ver cuántas tiene esta. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Gustos! ¡Diecisiete! Ah, no, no todas tienen lo mismo. Miren qué bonitas. Díganme si les gustó, por favor. Miren qué preciosa. De verdad que está bien. Ya no sé qué otra toma, cómo tomarle. Pero ni para levantarla, de verdad. Porque, miren. Está pesada. Y si la agarro con la mano, pues no voy a poder grabar. Por eso busqué este lugarcito para ponérselas. Y para que ustedes la admiraran. Cómo es que se ve. Mi hermosura. Miren qué preciosa. Qué hermosa. Qué bonita. Me encantan las joyas. No tengo muchas en mi colección. Las que tengo las cuido muy bien. Son plantas grandes. Me gustan las joyas grandes. Yo veo que muchos coleccionistas compran pequeñitas. Pero no sé. A mí me gustan las plantas grandotas. Miren, aunque ocupa más lugar. Pero me gustan mucho. Pero si tienen alguna pregunta. Algo que me quieran preguntar. De cómo yo la cuido. Pues déjenme su comentario. Yo le estaré contestando. Como yo les digo. Yo le pongo a ella. Os mocote. La tengo en la sombra. Le da sol de la mañana solamente. Y la tengo debajo de un arbolito. Que es ese arbolito que está allá. Miren. No sé si lo acasen. Ese es el arbolito. Y ahí es donde ella vive. Abajo de ese arbolito. Y la riego frecuentemente. Como ahorita que hace calor. Sí la riego. Siempre está húmeda. Y nunca, nunca he tenido problemas. Que se me pasó de agua. Ella yo siempre la estoy regando. Y siempre tiene suficiente agua. Y si se seca también. Ella ha tardado. A veces que no le he hecho agua. Ella se seca y no le pasa nada. De verdad que es una joya. Bien fácil de cuidar. Como yo les digo. Y cada año en este tiempo. Me regala así. Todo esto de floración. Todo esto de floración. Eso sí. Como yo les digo. El abono. El os mocote. Que es el abono que yo uso. Y cada año. Y ahorita va a florear. Y después otra vez va a florear. Miren cómo se ven aquí. Miren. Estos sonrían dos. Este sería uno. Sería el otro. Miren. Así empiezan. Este nomás. Debo cuatro aquí. Pero sí está muy bueno. Lo que voy a hacer ahorita. Por ejemplo. Estos. Estos que están aquí. Los voy a cortar. Uy. No la quiero lastimar. Saben que cuando. Esta es muy cuidadosa. Cuantantito la lastima. Y miren. Saca esta lechita. Y de verdad que no me gusta lastimar. A mí mis plantas. Ahorita con una tijerita. Le voy a cortar esto. Que es una. Imagino que es una ramita seca. Se la voy a cortar. Si de vez en cuando vengo. La reviso. La limpio. Y por ejemplo. Esto. Esto era el. La continuidad. Pero a Kirin también le están saliendo más. Miren. No sé si. Y ya se le cayó. Miren esto. Y ya a Kirin. Le está saliendo otro pedonco. Ahí donde le van a salir más flores. Uy. Un animalito chiquitín. Miren. Tanto. Hasta las hormiguitas estaban aquí también. Pero si cuando sale. Le saco sangre. Lo que. Lo que hago es que no me gusta que corra la sangre. Porque cuando corre la sangre. Se le quedan las hojitas. Y se ponen así. Miren. Como esto. Esto es porque. La sangre. Perdón. Perdón. Bueno. Si su sangre. Ya se. Miren. Cuando le sale líquido blanco. Se le cae aquí en las hojas. Y se queda así. No me gusta que se manche. Entonces. Sí. Hay que tener cuidado. Sí. Con este. Esto que lo mancha. Aquí lamentablemente la toqué. Y le pasó eso. Pero como les digo. Cualquier pregunta. Cualquier duda. Déjenme saber. Así es como yo cuido mi joya. Y nada. Sería todo. Cuídenseme mucho. Le voy a dar otra vuelta. Aquí a esta mamazota preciosa. Miren. Qué preciosidad. Qué preciosidad. Con un montón. Miren. Miren. Que yo ni le quiero tocar. Por no lastimarla. Los animalitos. Están a la orden del día. Las hormiguitas. Lógico. Porque. De verdad. Que huele mucho a jazmín. Y ellas quieren también. Aprovechar. El olor. Y la miel que tira. Y todo. Bueno. Dios me les bendiga. Hasta pronto. Les dejo. Con esta hermosura. Con esta hermosura. Con esta hermosura. Con esta hermosura.